Este programa contiene escenas que han sido dramatizadas, con atención especial otorgada a la exactitud histórica. El Black Jack es su obsesión. Nunca ha trabajado en otra cosa en su vida, es lo que siempre quiso hacer. Su única opción es ganar. Es una persona muy competitiva, no le gusta perder. El juego en equipo, su estrategia para ganar millones. Él llevó el juego en equipo a otro nivel, lo hizo más un negocio de lo que había sido antes. No está rompiendo ninguna ley, pero a los casinos no les importa. Los casinos odian a Tommy Highland. Harán cualquier cosa para detenerlo a él y a su equipo. Me arrojaron contra una pared. Nos encerraron detrás de unas puertas de metal. Es una lucha hasta el final para Tommy Highland, el rey del Black Jack. En un casino, cada jugador tiene un ángulo, un método, un plan. La mayoría no llega muy lejos, pero de vez en cuando hay alguien que realmente lo logra. Alguien que conoce a los números. ¿Desea una carta? Alguien que lleva una ventaja. Pero allí se encuentra el problema. A los casinos les gusta llevar ventaja. Necesitan llevar ventaja y harán cualquier cosa por protegerla. Tenemos a Tommy Highland en la mesa uno. En grande. Muy bien. Lo siento, Tony, pero debes dejar de jugar. ¿Lo conozco? A usted lo conocemos, señor Highland. ¿Tommy Highland no puede ser estado jugando con Tommy Highland? El propietario no le permitirá jugar Black Jack. Está a su disposición jugar otro juego. No deseo jugar ningún otro juego. Si intentas jugar Black Jack otra vez, será expulsado del local. Por favor. Oye, espera un momento, ¿quieres? Solo estoy tratando de hacer mi trabajo. Este es mi trabajo y este es un lugar público. ¿Cómo pueden echarme? ¿Qué tiene de malo que utilicen mi cerebro? Si existe por tercera vez, haremos que lo arresten. Esto es increíble. No he violado ninguna ley. Estoy jugando 100% de manera legal y lo voy a demostrar. Escucha, amigo, tú deseas quedarte. El repartidor va a pasarse. Tres años antes. 1978. Carter, Beguin y Sadat firman los acuerdos de Camp David. Un galón de gasolina cuesta 65 centavos. En Londres, en Londres, nace el primer bebé de Proveta. Y Tommy Highland, un chico universitario de 22 años de Nueva Jersey, está intentando decidir qué hacer con su vida. Cuando estaba en la universidad, no había decidido lo que quería hacer en cuanto a profesión. Me había cambiado varias veces de carrera. En lugar de ir a mis clases y de estudiar mucho, me la pasaba apostando. El cómplice de Tommy en la abstinencia académica es su compañero de habitación, Neil. Jugábamos golf y seguro habría apostado. Jugábamos al billar y a las cartas. Tommy es competitivo y le gusta cualquier cosa que le otorgue una ventaja honesta. Encuentra luz en los sitios más insólitos. Estaba en un centro comercial y vi por casualidad este libro, jugar Black Jack como negocio. El libro, escrito por Lorenz Rivier, es una leyenda en el mundo del Black Jack y estaba destinado a sacudir la vida de Tommy hasta lo más profundo. Jugar Black Jack como negocio sostiene que realmente puedes hacer carrera derrotando a la casa en Black Jack si dominas algunas técnicas claves. La primera técnica es la estrategia fundamental. Un sistema de reglas que le indican al jugador cuándo debe pedir y cuándo quedarse. Generalmente se aprende memorizando un cuadro de todas las combinaciones de cartas. La segunda técnica es la más compleja. Se denomina conteo de cartas. En Black Jack la mejor manera de jugar es apodada estrategia básica. El conteo de cartas fue desarrollado sobre la estrategia básica, así que tenías que entender los fundamentos antes de que pudieras contar cartas. El conteo de cartas se basa en el hecho matemático de que algunas cartas en la baraja son buenas para el jugador y otras cartas son malas. Cuando estas cartas salen, el contador de cartas las mira y les asigna un valor. El conteo de cartas no es tanto memorización como la mayoría de la gente piensa. Es más el hecho de asignar valores positivos o negativos. Tommy se aprendió los valores asignados a cada carta en la baraja. Las cartas altas son las negativas. Las cartas bajas son las positivas. Las cartas neutrales tales como el 7, 8 y 9 son cero. Observando todas las cartas repartidas en una mesa y manteniendo una cuenta continua de su valor, Tommy puede predecir qué clase de cartas quedan en la baraja. La belleza del Black Jack es lo que se denomina composición dependiente. Lo que quiere decir es que las futuras manos dependen de lo que sucede con las manos pasadas. Cuando se han tirado muchas cartas bajas, quedan muchas cartas altas y las probabilidades están a favor del jugador. El hecho de que estés contando las cartas no significa que vayas a tener una ventaja en cualquier momento dado. Lo que te permite es saber cuándo llevas ventaja. Y cuando llevo ventaja, aumento mis apuestas. Apuesto bastante y según el libro, ganaré bastante. Es una locura. Será como cosechar dinero de un árbol. Seguir dinero de un árbol.